chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al cuarto episodio de fatal como estáis viendo ya chicos el equipo ya va tomando forma la verdad que estamos haciendo un muy buen equipo hasta el momento y como siempre hoy tenemos que meter dos nuevas incorporaciones las opciones que os di en el anterior episodio son las siguientes que son opción número 1 tenemos a manolas top y a mi linko vis-a-vis tops y en la opción número 2 tenemos a mertel 95 llaves de media 88 como estáis viendo ya chicos la encuesta la ha ganado la opción número 2 con casi el 70 por ciento de los votos por lo tanto vamos a meter ya las incorporaciones por un lado apes de media 88 y por otro lado como os he dicho antes vamos a sustituir a capriari y vamos a meter a tres mertens de media 95 un verte en que la verdad no le utilizaba hasta la fecha no sé qué tal rendimiento no va a dar pero sí que verdad que las estadísticas que tienen son una auténtica locura por cierto antes de que se me olvide chicos como sabéis a partir del episodio número 3 ya tenemos revulsivos el revulsivo que me habéis votado en el último episodio ha sido root bullet de media 90 por lo tanto ahí lo tenemos para la segunda parte ya sabéis que no podemos hacer cambios antes del minuto 45 pero una vez que pase el minuto 45 este bullet lo podríamos introducir y nos reforzaría nuestra plantilla y como siempre chicos vamos a jugar dos partidos en el día de hoy así que vámonos ya os voy a presentar cuál va a ser el primer rival y venga vamos a ver si suerte y sacamos buenas moneditas en el día de hoy pues aquí lo tenemos chicos este va a ser nuestro primer rival un rival que como estáis viendo tiene a tal tops de media 92 tiene a crepo tiene al nuevo en donde leer richarlison militao sergio ramos reijard y luego el resto de jugadores jugadores de plata ese atal por ejemplo me podría venir muy muy bien para el banquillo pero para eso ya sabéis que tenemos que ganar el partido así que chicos vamos a comenzar este primer partido desean a mucha suerte y venga vamos a ver si conseguimos unas buenas monedas venga chicos comienza el partido vamos allá vamos allá a ver qué tal los nuevos fichajes a ver qué tal mertens uy uy naim holand primer balón y la pierde con cuidado en nombre ese pero claro en dombele dos jugadores en el medio del campo de revulsivos como que no tendría mucho sentido no cuida con ayrton ayrton con el balón ayrton para yo a víctor yo a víctor la pega bien chesney bien chesney ha tenido el primero dado no podemos tener esas imprecisiones en estos primeros minutos venga davos mertens para ves ojo ves ves que la pone al otro lado para diga audio llega el primero chicos minuto 8 de partido marca diga audio marca nuestro jugador plata 1 0 cuidado crepó crepó yo víctor para richard lison y empata me empata el partido chicos minuto 12 de partido buena jugada ahora el pase de la muerte y richard lison que empata 11 minuto 12 encuadrado ves para la ingo cristiano para mertens mertens se frena mertens para el bicho cristiano llega el primero de nuestro jugador fatal buen balón interior de mertens apareció cristiano creo que es el primer balón que toca el bicho y a esta marca el primero en su cuenta sumamos 70 mil monedas la última de la primera parte y la va a poner mertens buen balón remata cristiano por encima del larguero chicos y con esta ocasión se va a acabar así uy qué bien como criss como criss o qué pena es la tiempo una más dado con diga audio cristiano para la ingo no engolan se estrella en ramos y se va a acabar se va a acabar se acaba la primera parte chicos nos vamos con un 2 a 1 en el marcador la verdad que primera parte a ratos ha habido un rato que hasta mejor el otro rato que tenía las ocasiones yo como veis 5 tiros cuando aporta nosotros 5 tiros 3 aportan mi rival 2 a 1 en el marcador y el resultado quizá un pelín corto y venga vamos a ver qué pasa con la segunda parte venga bien diga audio de engolán para dado no para el bicho ahí la tiene cristiano cristiano que haga que hubiera hecho cristiano gol de cristiano gol de cristiano maravillosa maniobra dentro del área marca marca el segundo en su cuenta sumamos otras 70.000 importante chicos porque quedan muchos minutos y habría que marcar un tercer gol con el bicho para conseguir ese bonus y venga tenemos 30 minutos hay mucho tiempo y venga hay que buscarlo sí o sí cuidao crepo un cuerpo y hasta el gol que buena maniobra de crepo y el rechace le cae a tal que marca el segundo marca el segundo a tal nos ha durado muy poquito la alegría restamos 40.000 monedas y venga hay que espabilar hay que espabilar y un gol más y nos empata a tal a tal con el balón a tal que se va a meter el área a tal para richarlison y empate y empate de richarlison vamos a meter los cambios ya bueno realmente es el cambio porque sólo tenemos un revulsivo pues para que veáis un partido que estaba controlado de 3 a 1 nos ponemos 3 a 3 quitamos a davos vamos a meter a ruth gulic en el medio del campo vamos a ver si el holandés nos da un saltito de calidad y venga vamos vamos a tal ojo a tal con el balón a tal dentro del área otro pasa atrás richarlison gol gol de richarlison el tercero en su cuenta minuto 77 le da la vuelta al partido un partido que teníamos ganado que íbamos 3 a 1 pues nos hemos dormido chicos y este hombre me acaba de destrozar 4-3 para nuestro rival en gulic vamos como dicho como dicho cristiano cristiano en la escuadra acción reacción además conseguimos el bonus que es muy muy importante sumamos lo primero 70 mil por el gol que serían 90 mil monedas y el bonus de 100.190 no son muchas pero recordad con este resultado nos iríamos a la prórroga pues se acabó chicos se acaba el partido nos vamos a la prórroga 4-4 la verdad que el rival me lo ha puesto muy muy difícil como veis 9 tiros 8 a puerta a nosotros 12 tiros 8 a puerta a nuestro rival la verdad que está jugando muy bien que me ha dado la vuelta al resultado y venga chicos hay que espabilar y vamos a ver si en la prórroga arreglamos la que hemos liado en esta segunda parte diga audio con delit naingo naingolán naingolán sigue ves balón de cristiano cristiano gol de cristiano aleluya en el 112 madre mía su portero lo que me está sacando hemos tenido un palo también con cuadrado por fin llega el quinto nos adelantamos sumamos otras 70.000 monedas chicos y ahora por favor concentración quedan 7 minutos y hay que intentar no encajar gol cristiano la tiene mertens él le sube el chiquitín mertens se la deja Gullit Gullit con mertens mertens y ahí está la sentencia de mertens en el 119 que sufrir este partido que manera de sufrir y ahí está gol del belga sumamos otras 40.000 moneditas más jugada en la última en este córner el córner y se acaba remata a Rijkaard atrapa a Chesney chicos y esto uy vaya error dios madre mía el pelotazo a Rijkaard se acaba el partido chicos no llevamos la victoria no sin sufrir la verdad que el rival me la ha puesto muy muy complicado al final en los últimos minutos de la segunda parte de la prórroga se ha decidido esto como veis 14 tiros 12 a puerta a nosotros 15 tiros 9 a puerta a nuestro rival sacamos 300.000 monedas que para como ha ido el partido no está nada mal y vamos ya chicos a conocer nuestro segundo rival pues aquí lo tenemos chicos como estáis viendo este segundo rival me viene con Messi rojo de 99 Suárez Tots tiene Amane 98 tiene ha militado también Frenkie de Jong este episodio chicos si ganamos este partido tenemos para elegir a Amane a Messi a tal o sea hay cositas muy muy interesantes así que chicos vamos ya hasta el segundo partido deseamos mucha suerte y venga vamos a ver si conseguimos unas buenas monedas venga chicos comienza el segundo partido vamos a estar vivos que no nos pase lo del primero que que la hemos podido liar a Vodavo voy a entrar cual tranquilos pues claro este chaval tiene mucha dinamita tiene Messi Suárez Mané sí que verdad que merecía que también tiene a Kanguilí sí claro pero los otros cuidadito o Cris Cristiano Cristiano un alarguero qué manera de empezar y a punto estuvo llegar el primero qué lástima Mertens buen balón de Mertens para Ves ahí la tiene Ves dentro del área ves qué parada Diego Odio no me lo creo la que acaba de cortar Pedrosa pues chicos ahí estaba el primero y Pedrosa con la mano todo hay que decirlo corta el balón y venga vamos al córner por la buena vez buen balón la saca Kanguil tiene que parar Messi bien Diego Odio qué lástima seguimos con el balón Cristiano Cristiano la pone atrás la saca Maldini buena parada de nuestro portero cuidad al córner la pone Messi remata Militao fuera 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 de aquí pero bueno no soy capaz de sacarla Mane que sigue Mane que ha ganado el aire de fondo Mane ojo Mane que bien la ha hecho Mane fuera fuera madre mía madre mía qué problema chicos venga Mertens buen balón para Ves Ves con el balón Ves la pone Cristiano qué parada del portero qué parada del portero madre mía es el partido de los porteros el partido de los porteros está haciendo esto cuidad con Suárez Suárez que se quiere ir de delit se va Suárez Suárez que no quiere quitar el balón bien de Miral vamos a tener la última tiempo de descuento ya Ves para Mertens Mertens para Ves buen balón Ves se frena se la deja atrás corta Frenkie y se va a acabar se va a acabar la primera parte cuidado que le va a dejar una cuidado bien de Miral y se acabó chicos se acaba la primera parte 0-0 partido que pese al resultado ha habido muchas ocasiones y muy claras sobre todo para mi rival como veis trece tiros ocho a puerta él nosotros hemos tenido la del palo y las dos que ha parado su portero muy muy buenas si no es por Chesney chicos esto podría ir perfectamente 0-3 y venga vámonos ya con la segunda parte comienza la segunda parte ha entrado Gullit ha entrado Gullit y no sé si él habrá hecho algún cambio o no porque antes estábamos jugando y metió los tres cambios cosa que no está permitida solo puede hacer un cambio o sea puede hacer los mismos cambios que nosotros y por eso tuvimos que reiniciar el partido va 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 cuidado la pone Messi remata Suárez y llega el primero llega el primero de Suárez gol de estrategia buen centro de Messi y restamos cuarenta mil monedas y al corner Kangin Lee para Frenkie Frenkie no me lo creo no me lo creo que gol de mierda que gol de mierda no me jodas no me jodas vaya gol de mierda pues nada chicos de 0-0 en ocho minutos dos goles uno bueno los dos de corner los dos de corner pues nada menos ochenta mil monedas venga vámonos Cristiano a la contra Ves para Mertens Mertens para Cristiano vamos Cristianito Cristiano para Ves Ves para Cristiano Cristiano que parada del portero quien es ese portero te iba a decir si gano votármelo de revulsivo pero es que no voy a ganar en la vida no voy a ganar en la vida vaya mano acaba de sacar con Guli no vamos a sacarlo con Ves vamos al corner pues nada remata cuadrado fuera de Miral Mertens para Cristiano vamos Cristiano Cristiano menos mal menos mal que al menos recortamos distancia que sumamos setenta mil monedas que es lo bueno del fatal es que prácticamente con su gol amortizamos los dos goles de nuestro rival seguimos en negativo en este partido pero bueno por lo menos minimizamos pérdidas Suárez Suárez para Mané 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 pues ahí está pues ahí está pues marca Mané en el noventa el uno tres madre mía vaya episodio uno en la prórroga el otro lo vamos a perder sí que verdad que no había perdido ninguno hasta ahora y vea por lo menos que no me meta uno más por lo menos que no me meta uno más porque si no ya sí que es la B pues se acabó chicos se acaba el partido derrota uno tres primera derrota en lo que va de esta serie de este fatal de los tops no pasa nada aún así hemos sacado moneditas en este partido no en este partido tenemos menos cincuenta mil eso nos va a limitar mucho a la hora de los fichajes pero es que el rival la verdad que ha sido muy muy superior veintiún tiros catorza por cael nueve tiros cuatro puertas yo si os digo que chesnia debe hacer diez paradas diecisiete paradas de chesni diecisiete paradas de chesni es que me han podido caer diez goles fácilmente y venga chicos vamos a ver el recuento y os doy las opciones para mejorar el equipo en el día de hoy pues chicos después de la liada y de darle muchas vueltas ya tengo la decisión para el siguiente episodio como sabéis chicos primer partido hemos sacado trescientas mil monedas segundo partido chicos menos cincuenta mil por lo tanto eso hace un total de doscientas cincuenta mil monedas la verdad que resultado muy muy pobre y las opciones para mejorar el equipo en el día de hoy son las siguientes opción número uno tenemos a hazard moments que serían ciento cincuenta mil monedas y tendríamos a yuri berchiche tots que serían sesenta mil esta opción nos costaría un total de doscientas diez mil monedas y en la opción número dos vamos a tener a rafa tots de media noventa y tres que serían cien mil monedas y vamos a tener a deco y con los momentos que nos costaría ciento cincuenta mil esta opción nos costaría doscientos cincuenta mil monedas que es el presupuesto total que tenemos así que chicos en vuestra mano está votar para mejorar la plantilla ya sabéis que tenéis la encuesta abajo en la descripción también ponerme cual jugador queréis como revulsivo recordad que sólo podemos coger jugadores del primer partido porque es el único que hemos ganado así que chicos como os digo siempre espero que os haya gustado el vídeo espero que la apoyéis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chicos adiós la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable no vale no vale no vale Gracias.